¡Muy buenas tardes, tengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos a la Liga Juvenil de la Neurona Intranquila! Este es el último programa de este mes, así que hoy sabremos cuando hayamos terminado quiénes serán los dos clasificados para el siguiente nivel. Aquí tengo a nuestro primer concursante. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Baudelio. Daniel, ¿qué es lo que más te ha impresionado de estar aquí en La Neurona? El ambiente, el ambiente del estudio, de las personas que hay aquí, es muy bueno, la verdad. ¿Te has sentido cómodo? Sí. ¿Te has ayudado con los nervios? Sí. Bueno, vamos a escoger entonces una carta para ver qué te toca, qué sección. La primera. Vamos a ver cuál es el autor y su obra. El autor y su obra hoy está relacionada con músicos y bandas a que pertenecieron. Las orquestas son La Banda Gigante, Iraquere, Los Bambam y Julio Reggaetón y su sinfónica. Y los creadores, Chucho Valdés y Beni Moré. Chucho Valdés y Los Bambam, Beni Moré y La Banda Gigante. Tienes bien La Banda Gigante y Beni Moré, pero Chucho Valdés va con Iraquere. Así que tienes 10 puntos para tu podio. Buena suerte. Y adelante nuestro siguiente competidor. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Baudelio. ¿A ti qué más te ha impresionado de estar aquí? Las cámaras. Pero las cámaras son amigas tuyas. Las cámaras lo que hacen es reflejar lo que tú haces aquí. ¿Y en cuatro horas no las has perdido el miedo? Todavía. Bueno, vamos a ver qué te toca. Dime una carta. La dos. Número dos, la vuelta al mundo. Tienes que unir ríos con los países de donde son. Los países son China, España y Francia. Y los ríos, el Guadalquivir y el Yancé. El Yancé de China y el Guadalquivir con Francia. Bueno, tienes bien la de China, que es el Yancé, pero Guadalquivir está en España. Tienes 10 puntos. Ve para tu podio. Buena suerte. Y adelante nuestro siguiente competidor. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Baudelio. Y a ti, Tony, ¿qué es lo que más te ha impresionado aquí en el estudio? A mí, como tal, las luces, que cuando las minas te quedas medio... Deslumbrado. Deslumbrado, sí. ¿Y no te has acostumbrado en tantos programas? No, no, aún no me he acostumbrado a las luces. Yo sé que sí, que las luces deslumbran un poquito y también dan un poco de calor, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos entonces a escoger de las dos cartas que te quedan, ¿cuál tú quieres? La cuatro. La número cuatro trae a Cuba primero. Tiene que relacionar deportistas con el deporte a que pertenece. Vamos a ver. Los deportes son boxeo, béisbol, lucha y colero. Y los deportistas multimedallistas son Mijaín López y Roniel Iglesias. Mijaín López con lucha y Roniel Iglesias con boxeo. Correcto, los dos. Así que tienes los 20 puntos, puedes regresar a tu... El último competidor. Buenas tardes, Ryan. Buenas tardes, Baudilio. Y a ti, Ryan, ¿qué es lo que más está impresionado aquí? El equipo técnico, vaya, que es bastante simpático. Y generalmente me siento como en casa, porque vaya, es como si no estuviera en otra parte. O sea, me he sentido muy cómodo. De hecho, es así. Lo mejor que puede uno hacer es disfrutar. Vamos entonces a ver la carta que queda, que es una sola. Cada uno a su oficio. Son personas con el oficio que desempeñan. Vamos a verlas. Los oficios o profesiones son periodista, realizadora y científica. Y los nombres Indira Román y Elena Palacios. Indira Román, realizadora. Elena Palacios, periodista. Al revés, Indira Román es periodista y Elena Palacios es realizadora. Así que puedes ir a tu podio. Buena suerte. Y vamos a ver cómo quedó esta sección. La sección la gana Toni con 20 puntos. Un aplauso para él. El diccionario que les toque depende de la carta que me pidan en los podios. Porque para la liga hay un diccionario específico. Las cartas que van a pedir son Cervantes y después, Léxico, Lindo y Querido y Enciclopedales. ¿Qué quieres, Daniel? Enciclopedales. Enciclopedales. Trae las tres letricas que debes completar. Accidente geográfico costero de forma redondeada. Ensenada. Correcto. Plato de hortalizas mezcladas y aderezadas. Ensalada. Correcto. Muy sanas y muy sabrosas. Poner la silla al caballo. Encillar. Muy bien. Es el turno de Enrique. ¿Cuál tú quieres? Cervantes y después. Cervantes y después trae la otra acepción. Despedir es deponer a alguien de su cargo o prescindir de sus servicios, pero despedir también es dar en vez de pedir. Salir un barco del puerto, difundir o esparcir o entregar, prestar. Salir un barco del puerto. No es difundir o esparcir. Puedes decir, por ejemplo, las frutas en descomposición despedían un fuerte olor. Y por último en los podios, Tony. ¿Qué te dejaron? Leche, colíndio y querido. Tienes tres frases y tienes que ver en cuál de ellas se usa bien una palabra. Selecciona en qué frase se usa correctamente la palabra exhausto. Dejó de usar el exhausto que su esposa le regaló. Exhausto lleno de entusiasmo y fuerzas salió a trabajar. El fuerte trabajo le dejó exhausto. El fuerte trabajo lo dejó exhausto. Correcto, porque exhausto es sinónimo de agotado. Por último, vamos con la liga. Ya sabes, Ryan, que para ti hay una palabra y tú tienes que encontrar el significado. La palabra es confortable y su posible significado es que tiene un table marca Ford que produce comodidad o mesa ancha y de gran capacidad de carga. Que produce comodidad. Correcto, podemos hablar de una cama confortable, de un sillón confortable. La sesión termina con un triple empate. Los ganadores son con 30 puntos cada uno, Ryan, Daniel y Tony. Así que un aplauso para ellos. Tenemos tres cartas y a cada una de ellas corresponden dos rápidágiles. Y luego tendremos la carta bajo la manga, donde hay tres rápidágiles al azar. Las cartas son el correcamino, rápido y filoso y pisa y corre. Así que comenzamos a pedir, Daniel. El correcamino. Superficie con pequeños orificios hechos por la mujer del oso. Tienen pequeños orificios, los orificios también pueden tener otro nombre y están hechos por la mujer del oso. No. A ver, Enrique. Porosa. 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 Cualquier superficie que contiene poros. La siguiente. Escritor español que antes de ser escritor fue cerveza. Jugando con el nombre. Cervantes. Correcto, Cervantes. Manuel de Cervantes y Saavedra, considerado la máxima figura de la literatura española, sobre todo por su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cuánto quieres, Enrique? El rápido y filoso. Pequeña cucaracha, esposa del Martín Pescador. Ya la están pidiendo, no puede darte mucho más. Voy con Daniel. Cucarachita Martina. Correcto, la cucarachita Martina, Martina por Martín. Cucarachita Martina, cuento infantil que se publica en Cuba por vez primera en el libro Había Una Vez, del escritor Herminio Almendros. La última. Océano menos violento. Pacífico. Correcto, el Pacífico. Océano Pacífico, mayor océano del planeta ya que ocupa la tercera parte de su superficie. En él pueden encontrarse más de 25.000 islas. Es el turno de Tony, ¿qué te dejaron? Piscicorre. Insecto que se alimenta de información genética. Información genética y se alimenta, tienes que poner las dos cosas. Y ya me la están pidiendo. La voy a pasar Tony. Vamos con Daniel. Comegen. Correcto, comegen. Comegen, especie de insecto que daña las estructuras de madera y del cual se conocen más de 2.000 variedades. La última para Tony. Lanzamiento del pitcher con que se pincha la manzana que se pasea de la sala al comedor. Tenedor. Correcto, tenedor es una especie de lanzamiento. Se llama tenedor por la forma en que pone la mano el pitcher. Tenedor, bola curva que rompe cerca del plato a gran velocidad. Algunos lanzadores pueden realizarlo sobre las 90 millas por hora. Las tres cartas bajo la manga son colaboraciones de Frank, ingeniero de Texas en Pienal de Río. Vamos a escuchar la primera. Herramienta de medición que no es redonda, ni triangular, ni ovalada. A ver, Tony. Regla. No. Esto es agilidad mental, recuerda. A ver, Enrique. Recta. No. Daniel. Escuadra. 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 Herramienta de carpintería hecha de una pieza metálica plana con forma de L, con un brazo largo y ancho y otro más corto y estrecho, que se encuentran formando un ángulo recto. Vamos con la segunda. Tipo de nuez que ya pasó por la boca y por los dientes. A ver, Tony. No. Enrique. Moscada. ¿Y cómo sería entonces? Masticada. Ah, vendría siendo masticada, mascada o moscada. Muy bien. Nuez moscada. Género de árboles perennifolios, cuyo fruto es utilizado como condimento en diferentes cocinas europeas. Vamos con la última. Tipo de pez que vive dentro de la boca. Esto es por el nombre de pez. Daniel. Lenguado. Correcto, el lenguado. Lenguado, familia de peces que comprende más de un centenar de especies. Son peces planos que habitan en el fondo de cursos de agua dulce y salada, alimentándose de crustáceos y otros invertebrados. La sección la gana con 100 puntos. Daniel, un aplauso para él. Vamos a ver un video que termina con una pregunta. El que conteste la pregunta de los podios que son quienes pueden pedirla, pues tiene 20 puntos y además comienza a pedir las cartas. Vamos a ver el dramatizado. Hola, hola, hola. Soy Beto Bendicea y hoy les hablaré de The Mamas and The Pappas. Mija, esto no es de música. ¿Qué tú haces hablando de papas? Bailarina, The Mamas and The Pappas fue una agrupación vocal de los pocos grupos estadounidenses que mantuvieron su popularidad luego de la invasión británica. Sí, ¿y quién nos dirigió? Pepe Antonio. Bailarina, la invasión británica fue a Estados Unidos y de grupos de rock del Reino Unido que aumentaron su popularidad luego del éxito de los Beatles. Ay, de ese grupo se hace pila de cosas. ¿Así? Los cuatro integrantes de los Beatles eran tres, Lennon y McCartney. Ah, ya. Ya veo que los tíos son las matemáticas, ¿no? Bueno, pues de Mamas and The Pappas también eran cuatro integrantes. Dos mujeres, las mamas, y dos hombres, los papas. ¿Dos papas? ¿Con mi vaticano? No, Bailarina, papas de papá. Ay, se me olvidó comprar las papas de mi papá. Dale, apúrate. Oye, pero es que apenas he hablado de Mamas and The Pappas. Bueno, ya hablaste de los papas, ahora habla de las mamas. Mira, ¿puedes hablar de los implantes? O no, mira, algo serio. Del autoexamen para prevenir el cáncer de Mamas. Pero es que de Mamas and The Pappas. Fue un grupo de folk rock. Ay, yo soy un irresponsable porque no compré las papas de mi papá. Y como te estás demorando, la pregunta la hago yo. ¿En qué país está el Vaticano? Eso. Disparate. El Vaticano es un país soberano. En todo caso, la pregunta correcta sería ¿En qué ciudad está enclavado el territorio del Vaticano? El primero fue Tony. España. No, no está en España, así que la paso en Roma. Correcto, está en Roma. Tienes 20 puntos y comienzas a pedir. Las cartas son Trio Vivo, Duenos y Los Rolling al Box. ¿Cuál tú quieres? Los Rolling al Box. The Bears fue una banda de rock estadounidense que mantuvo su éxito durante la invasión británica. El grupo se fundó en la ciudad norteamericana de Fundidos, Los Ángeles, Libreville, Freetown o Frituras. Los Ángeles. Correcto, Los Ángeles. Es el turno, Enrique. ¿Cuál tú quieres? Trio Vivo. De Mamas Antepapas surgió en la ciudad más poblada de Estados Unidos de América que es donde no hay quien coja una guagua. Nottingham, Nueva York, Manchester o Manchate. Nueva York. Correcto, es Nueva York. ¿Qué dejaron para Tony? Duodeno. The Beach Boys fue un grupo estadounidense que mantuvo su éxito durante la invasión británica. El grupo surgió en Hawthorne, ciudad del estado de Coma, Miami, California. Exes o Exes no es. California. Correcto, California. Vamos con la pregunta para la liga. El nombre secular del Papa Francisco, jefe de estado de la ciudad del Vaticano, es Papa Razzi, Jorge Mario Bergoglio o Josef Aulusius Ratzinger. Jorge Mario Bergoglio. Correcto. La sección la gana con 40 puntos. Daniel, un aplauso para él. Ya está conectado a Daniel, nuestro detector de mentiras, Medusa 5.0. Ya lo sabes, Daniel, tienes tres oraciones. Lo tuyo es decirme si son verdaderas o falsas. Las cartas que vas a pedir son cara de palo, lengua de trapo, batimiento. ¿Cuál quieres? Batimiento. Miguel de Unamuno fue un conquistador español. Falso. Luz verde, así que correcto, es falso, es un escritor. Sara Braiman es una soprano británica. Verdadero. Luz verde, así que correcto. El morisco es un plato a base de camarones y langosta. Falso. Luz verde, así que es correcto. Tu respuesta es falso porque morisco es un término que hace alusión a lo que dejaron los moros, los musulmanes, en la península ibérica. Así que tienes todos los puntos, 30. Puedes ir a tu podio y recibimos al siguiente competidor. Te quedan cara de palo y lengua de trapo. Así que, ¿cuál tú quieres, Enrique? Lengua de trapo. La blogosfera es una figura geométrica. Verdadero. Luz roja, así que falso. El cancán es un baile de origen estadounidense. Verdadero. Luz roja, así que no, incorrecto. Es falso, es francés. La siguiente. Bauta es un municipio de la provincia de Mayabeque. Verdadero. Luz roja, así que respuesta equivocada es de Artemisa. Entonces, puedes ir a tu podio y adelante el próximo competidor. Tony, ¿qué te dejaron? Cara de palo. El estuco es un accesorio para revolver las cremas. Falso. Se han encendido la luz verde, así que es correcta tu respuesta. Es falso porque el estuco es una masa y eso. Laura de la US es una actriz cubana. Verdadero. Luz verde, verdadero. El tomahawk es un miembro de un pueblo indígena norteamericano. Falso. Luz verde, correcto, falso. Es un hacha de combate. Así que te vas con 30 puntos a tu podio y vamos a pasar a la liga. Diga cuál de estas dos afirmaciones es verdadera. El código de barras contiene líneas paralelas, verticales y horizontales de distinto grosor. El código Morse es un sistema de signos consistente en rayas y puntos. La primera. No, la segunda porque el código Morse es precisamente eso. Está a base de rayas y puntos. La sección termina con un empate. Los ganadores son con 30 puntos cada uno, Daniel y Tony. Así que un aplauso para ellos. Bueno, les digo para cuando llegue la sección del banco de puntos que se han ido perdiendo 110 punticos. Y eso tú lo puedes obtener, Ryan, a menos que te haga una buena oferta y tú intercambies la pregunta por puntos. Ahora sí, vamos con la sección que como siempre consta de dos gráficas y de un identifícalo actuado. Es totalmente al azar, así que preparen el dedo y vamos con la primera imagen que sugiere parte del libro. Daniel. Índice. Índice, el dedo índice, pues el índice del libro. Índice, en un libro, lista ordenada de los capítulos, artículos, materias, voces, etcétera, en el contenidos con indicación del lugar donde aparecen. Vamos con la segunda gráfica que sugiere alberca. El primero fue Tony. Piscina. Correcto, piscina, piscina, así que piscina. Piscina, construcción que contiene gran cantidad de agua y que se destina al baño, la natación y a otros ejercicios y deportes acuáticos. Y por último, vamos a ver, identifícalo actuado. ¡Cachita! Oye, cachita mujer, dime que siempre en el conusco que crezca rápido y se venda bien. A ver, Gasparito, siempre algodón de azúcar, eso le encanta a los niños. ¿Y usted cree, cachita? ¿Pero qué usted tiene en la cabeza, Gasparito? El algodón de azúcar no se puede sembrar. Para eso, primero hay que sembrar la caña, esperar a que crezca, cortarla, molerla, hacer la azúcar y después hacer el algodón. ¡Era una broma, mijo! Ah, entonces dime, cachita, que siembro, que crezca rápido y se venda bien, didi, didi. Siembre, cucurucho de maní, eso se vende de lo más bien en la escuela de la guagua. Bueno, es que para eso entonces tengo que comprar la semilla del papel. ¡Ay, pero usted es bobo, Gasparito! El papel no se siembra, era una broma. ¡Mujer, dígame que siembra en el coluco, que crezca rápido y se venda bien, didi, didi! Siembre una vaca si usted quiere, Gasparito, eso lo hacemos para sugerir un mes del año. Un mes del año, miren de lo que están hablando. A ver, Tony. Mayo. No, no es mayo. Voy con Enrique. Diciembre. Diciembre, le dicen diciembre. Diciembre, duodécimo y último mes del año en el calendario gregoriano. Su nombre deriva de haber sido el décimo mes del calendario romano. La sección termina con un empate total en los podios. Los ganadores con 20 puntos cada uno son Daniel, Enrique y Tony. Así que un aplauso para ellos. Vamos a conocer la respuesta al concurso del televidente. Todos los que respondieron correctamente son ganadores de este concurso y recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. La respuesta correcta es por oso, porque todas las operaciones son productos de números multiplicados por un oso. Y recuerde, la letra con risa entra. Ryan, se mantuvo la misma cantidad de puntos, 110, que son los que se han perdido en el programa y que tú te puedes ganar, a menos que estés en una oferta bien tentadora de cambiar puntos por arriesgar la pregunta. Vamos a ver, vamos a ver cómo va esto. Daniel, ¿vas a arriesgar algo? Enrique, ¿lo vas a ofrecer tan poco? ¿Y Tony? Yo cinco puntos. A ver, Ryan, ¿la vas a aceptar? No. ¿Vienes para acá entonces? Sí. Te recuerdo que el tema son las playas cubanas. Adelante. 110 puntos es la menor cifra de los cuatro programas, pero es una buena cantidad de puntos y le va a dar tremenda seguridad. Así que introduce la clave de esos 110 puntos, los que se perdieron. Ahora, para desarmar la alarma, toca la neuronita y para abrir la puerta le das la vuelta a la llave. Y ahí escoge la bolsita que tú quieras. A ver qué dice la suerte. Vamos a ver qué trae el número. El 5. Vamos a escucharlo. En el norte del municipio de Vanes, en la oriental provincia de Holguín, se encuentra una playa que se cree fuera de los primeros lugares visitados por Cristóbal Colón. En esta playa se encuentra el considerado como tercer polo turístico de Cuba, solo por detrás de La Habana y Varadero. ¿De qué playa estamos hablando? No, voy a pasar a los podios entonces con un valor de 20 puntos. Vamos a pasarle a Tony. Guarda la vaca. Correcto, guarda la vaca. Así que 20 puntos para Tony y gana la sección. Un aplauso para él. Las cartas están en las manos de Ryan. Ya tú conoces todos los temas, menos el de la carta en plato. Y las demás cartas son señales mensajeras, paloma electrónica y correo de humo. Bueno, ¿qué tienes para Daniel que va en primer lugar? Correo de humo. El tema de correo de humo es estrategas. Un general y estadista cartaginés, considerado como uno de los más grandes estrategas militares de la historia, llevó a cabo durante la Segunda Guerra Púnica una de las hazañas militares más audaces de la antigüedad al cruzar con su ejército, que incluía elefantes de combate, los Pirineos y luego los Alpes, con el fin de conquistar el norte de Italia. ¿Qué general era este? Es famoso sobre todo por ese hecho. Nadie esperaba que cruzara por ahí porque era casi imposible. Cruzara esas cadenas montañosas. No, voy a pasar entonces a Ryan. No, Ryan, voy con Enrique. Tony. Lo digo yo entonces. Este es Aníbal, el célebre Aníbal, Aníbal Barca. Ryan, ¿qué tienes para Tony? Señales mensajeras. El tema de señales mensajeras es plantas. ¿Cómo se llaman las plantas con flores que se caracterizan por tener un solo cotiledón en su embrión? Botánicas. No, voy entonces a Ryan. Monocotiledonias. Monocotiledonias. Correcto. ¿Qué tienes para Enrique? Paloma electrónica. El tema de paloma electrónica es ajedrez. Existe una modalidad ajedrecística donde un maestro o gran maestro juega contra varios oponentes de espaldas a ellos. O sea, sin mirar los tableros. En estas exhibiciones el maestro recibe verbalmente la indicación de los movimientos de sus oponentes a través de un árbitro o intermediario al que indica la vez sus jugadas para realizarlas en los tableros. ¿Cómo se llama esta modalidad? Puede ser de espaldas, puede venderse a los ojos. La cosa es que no ve. A ciegas. Correcto. Ajedrez a la ciega o ajedrez a ciegas. Y por último, ¿qué guardaste para ti, Ryan? La carta en blanco. El tema de la carta en blanco es ciudades. Una ciudad española, antigua capital de España y actualmente capital de Castilla-La Mancha, fue también famosa por ser sede de los reyes católicos y por su producción de cuchillos y espadas, gracias a la alta calidad del acero logrado en la zona. ¿A qué ciudad nos referimos? Cuenca. No, no es Cuenca. Así que voy a pasarla primero a Enrique. Voy con Toni. Sevilla. No es Sevilla. Voy con Daniel. Castilla. No, lo voy a decir yo entonces. Toledo. La sección termina con un empate. Los ganadores son con 20 puntos. Cada uno, Ryan y Enrique. Un aplauso para ellos. El último programa del mes lo gana con 230 puntos. Daniel, un aplauso para Daniel. El ciclo lo gana con 690 puntos, Daniel también, un aplauso para él. Vamos a escuchar quienes clasifican para el siguiente paso. Los clasificados a la bimetral son Daniel y Enrique. Un aplauso para ellos. Ahí están los premios para nuestro ganador. Del Instituto Cubano del Libro y Gente Nueva, un ejemplar. Revista de Pasatiempo de la Neurona Intranquila. Llavero, Gorra y Pulover de RTV Comercial. Obras de los artistas Tato Aire, Silvia, Patricia Fornes, Ernesto Mata, Camil Buyaudi y José Manuel García Rebustillos. Muy buena competencia. El primer programa lo ganó Ryan, pero a partir de ahí cogió la punta Daniel, ganó tres programas seguidos y bueno, termina ganando el ciclo. Y el segundo clasificado fue Enrique. Enrique, y eso que las cámaras te dan un poquito de miedo y te pone nervioso, si no yo no sé lo que hubiera pasado. Yo los invito a que nos acompañen en el próximo programa porque vamos a conocer a nuevos concursantes. Además, nos vamos a divertir, vamos a aprender y vamos a decir como siempre, ¡La letra con risa entra! ¡Un aplauso para todos! La letra con risa entra mejor, ¡neuro competencia y buen humor! Si te quieres divertir de una manera especial, corre y enciende la tele, la risa va a comenzar. Ya viene la competencia, pon tu cabeza a pensar, ¡es que la letra penetra y la risa te hace llorar! ¡La letra con risa entra mejor, ¡neuro competencia y buen humor! La letra con risa entra mejor, ¡neuro competencia y buen humor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.